Tras ver que mi nuevo vídeo estaba teniendo muy buena acogida, decidí grabar ya el siguiente con la intención de dejarlo editado y preparado. Lo que no sabía es que, en tan solo 3 días más, es decir, 5 días desde dicho domingo, mi vídeo alcanzaría más de 130.000 visitas y mis suscriptores pasarían de 1.900 a 10.500. No sé hasta qué punto va a seguir subiendo esto, pero quería dejar constancia, antes de empezar el vídeo, de que estoy muy contento y, sobre todo, abrumado con la cantidad de gente que me está escribiendo y todo el feedback que estoy recibiendo. A los que ya estabais antes, gracias, y a los que acabáis de llegar, gracias y bienvenidos seáis. Ahora os dejo con el vídeo. ¡Achís! Qué mejor que celebrar los 2.000 suscriptores que enseñándoos a la persona, al caníbal que ha decidido arrancar de mi piel este diseño y colocárselo en la suya, pero con la diferencia de que parece que él lo ha hecho tras 5 días de fiesta, habiendo consumido todo tipo de bebidas espirituosas, y tras haber contraído conjuntivitis, astigmatismo, desprendimiento de retina y cataratas. Y pensaréis, joder René, pero tan mal lo ha copiado, pero es tan importante que te copien un tatuaje. ¿Quién te crees que eres para darte tanta importancia y decir que alguien te ha copiado un tatuaje? ¿Es tu tatuaje una pieza realmente original? Y esas son muy buenas preguntas, y es más, me dispongo a contestarlas ahora mismo, además de enseñaros foto y vídeo del tatuaje en cuestión. Porque sí, el notas me lo envió por privado, en Instagram, a mí directamente, entonces tengo foto y tengo vídeo. Así que, vamos al lío. Aclarando varios puntos clave que son necesarios para entender este vídeo y para disfrutarlo. A mí no me importa que me hayan copiado un tatuaje, no me importa en absoluto, ni me molesta casi. Simplemente me pareció bastante raro, pero la importancia es mínima. De hecho, esto no ocurrió hace unos días, sino que ocurría hace 3 meses cuando yo estaba en Barcelona, y pensé evidentemente en hacer un vídeo, como tampoco estaba tan a tope con el canal, y estaba allí en Barcelona, que no estaba en casa. Al final, se me olvidó, se fue pasando, se fue pasando, pero bueno, llegó un punto en el que he dicho, oye René, realmente un tío te ha copiado literalmente un tatuaje tuyo, tienes un canal de YouTube, vamos, que no utilizar esta baza para hacer un vídeo sería ridículo. Entonces, a eso vamos, pero vamos, que no hay ningún problema. Que sí, René, pero queremos ver el tatuaje. Que sí, que sí, que ya va, que os lo vais a gozar muchísimo viendo el tatuaje. Estáis preparados, estáis preparados para ver la copia de los dedos barquillo pico. Este es el original, y ahora vais a ver el hermano deforme. Ahí os va. Para que os pongáis en situación. Hace tres meses, un 25 de septiembre muy caluroso en Barcelona. Yo llevaba allí una semana, porque fui a visitar a mi amigo Damiá, que vino desde Chile a visitarnos a todos, y después había quedado con mi otro amigo Damiá. Entonces, de camino a casa, de mi amigo Alex, porque me estaba quedando en casa de mi amigo Alex, mirad cuántos amigos tengo. Miré el móvil y miré el Instagram, como hago una media de 250 veces al día, y me apareció un privado de un chaval que no conozco. Y claro, yo lo abro así y pone algo como, thank you for your content. Gracias por tu contenido. Y yo en plan, va, 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 miro la foto y yo espero a ver, a ver si no es un rabo, a ver si no es un c*** abierto, como me envían de vez en cuando, que no sé por qué, a algunos reventados mentales del mundo online que se creen que, no sé, que me va a apetecer ver su c*** abierto o su rabo. ¿Qué será? ¿Qué será? Porque tienes miedo, porque sale así como borrosa la imagen. Tienes que darle tú. Y Instagram te dice, ¿realmente quieres saber lo que hay en esta foto? Y es como, a ver, sí, el conocimiento es poder, pero a veces es mejor vivir en la ignorancia, dependiendo de qué es lo que vayas a conocer. Pero claro, tú imagínate que en vez de un nepe, en vez de un nabo, una berenjenota de carne, pues te encuentras tu tatuaje en otra mano. Y hecho, pues, de esa manera. Claro, mi primera reacción no fue ninguna. No sentí ni pena, ni rabia, ni angustia, ni me sentí adulado, ni me sentí idolatrado. No sentí nada, sentí como confusión. Me quedé así como, está ocurriendo esto, está literalmente ocurriendo. En algún momento me imaginé que si sigo teniendo más seguidores en Instagram o lo que sea, en algún momento alguien me copiaría algo, un tatuaje, lo que sea, ¿no? Pero no me lo esperaba, no me lo esperaba. Y me quedé así como un poco patidifuso. ¿Qué pasa con este tatuaje? Porque a los aspectos técnicos podemos ir en unos minutos. Primero me gustaría realizar la pregunta de, ¿es el arte a día de hoy realmente original? ¿Te puedes considerar original a la hora de crear o diseñar algo, o que tu tatuador te diseñe algo y tener una pieza de arte en tu cuerpo que se pueda considerar única? ¿O es todo el arte a día de hoy un batiburrillo o un reciclado de cosas que ya existen, de elementos preexistentes que ya han sido creados y simplemente pues se reciclan o se vuelven a atraer de manera cíclica? ¿Se puede considerar un tatuaje original? Pues es una pregunta complicada, es una pregunta muy complicada. Así que nada, se acabó el vídeo, chicos. Nos vemos. Es broma. En este caso creo que es sencillo. Y yo voy a dar mi opinión. Si tenéis una distinta, por favor, me lo podéis dejar en los comentarios y yo encantado de charlar con vosotros, si de eso se trata. Todos entendemos perfectamente que esto que veis aquí, igual si lo enseño así tiene más sentido, es una puerta tradicional de la iconografía del tatuaje tradicional, del tradi. Es una puerta tradi de toda la vida. Que a saber quién fue el primero que se hizo este tatuaje. Por lo tanto, la puerta tradi como tatuaje, como icono, no es original. Si tú te haces una puerta tradi, no te estás inventando nada. Es un elemento que ya existe y no solo existe en general, sino que existe en el ámbito del tatuaje. O sea, es un elemento recurrente del ámbito del tatuaje. ¿Qué pasa entonces? Pues que el diablo está en los detalles, como ya dije en el otro vídeo y creo que va a ser una de mis frases favoritas del canal hasta que llame de vergüenza ajena y no la vuelva a decir. Tú mañana te haces un tatuaje tradicional, que sea una puerta tradi, y no puedes decir, este tatuaje es mío, es original, no me lo copies. Claro que no. Pero como el diablo está en los detalles, ¿dónde estarían los detalles? ¿Dónde estaría la magia y la posible originalidad entonces? Pues en la reinterpretación, a nivel técnico, a nivel estilístico, en el cambio de enfoque y en la combinación de distintos elementos, por nombrar unos cuantos. Entonces, yo a mi tatuador, como elemento principal de la zona de la mano, le pedí una puerta tradicional. Evidentemente, eso ya existe y es una referencia más que clara para él a la hora de trabajar. Pero no le dije, hazme una puerta tradi en el medio de la mano. Le dije, hazme una puerta tradi en Blackboard, que no sea la mítica puerta tradi roñosa, hiper sencilla. Podéis ver que tiene bastantes sombras, que tiene matices, que tiene profundidad. Y además, yo no quería una puerta tradi cualquiera. Yo quería una puerta tradi que estuviese flotando entre nubes, que unas nubes cubriesen la zona inferior de la puerta, que encajase con los nudillos. Y al mismo tiempo, quería que esa puerta estuviese rodeada por un océano negro, que es lo que podéis ver en mis dedos. No son los barquillos pico. Esto es un océano, son olas. Son lo que queráis que sean, pero quiero decir, la idea principal es océano negro. ¿Y por qué? Pues porque todo mi brazo está basado en un concepto onírico, en un mundo inexistente o imperceptible a primera vista. ¿Y qué quería representar? Pues que la puerta, que es la zona más baja del tatuaje, y donde empieza la lectura del tatuaje, fuese el portal a ese mundo onírico. Por eso quería que la puerta estuviese rodeada de un océano y de unas nubes. Porque las nubes están arriba, el océano está abajo, y ese mundo imperceptible se encuentra en algún punto entre esos dos, pero nadie sabe dónde está. Es una explicación muy así, a grosso modo, de la idea de mi tatuaje. A mi tatuador le envío un PDF de 350 páginas explicando todo. ¿Qué pasa con esta historia? Que muchos diréis, ¡Oh, René, pero mira que eres flipado! Entonces, si no eres de los que piensas, que soy un flipado, y eres de los que piensas, me ha gustado la historia del tatuaje, entonces ahora yo lanzo una pregunta. Y no hace falta que me la contestes en los comentarios, simplemente es una reflexión, teniendo en cuenta los elementos colindantes de la puerta tradi, como el océano, las nubes, el resto del brazo que os acabo de explicar. Teniendo todas esas cosas en cuenta, si yo os pregunto, ¿qué es mi tatuaje de la mano? ¿Una puerta tradi de toda la vida? ¿O una puerta que alberga un mundo en su interior que solo lo puedes conocer si cruzas esa puerta? Hay mucho más que el elemento figurativo principal que todos conocemos del tatuaje tradicional. Ahora mirad esto de nuevo. ¿Qué veis aquí? Yo lo que veo, sin ningún tipo de intención ofensiva hacia la persona que se ha hecho esto, es un rip-off visual y parcial, porque ni siquiera está terminado de algo que yo he creado y que esa persona... Yo no he hablado con esa persona nunca en mi vida. Esa persona no ha compartido nada conmigo, no ha hablado conmigo, no me ha preguntado, no ha mostrado ningún interés latente que yo haya percibido sobre mis tatuajes, sino que esa persona ha aparecido de la noche a la mañana y me ha enviado ese privado, diciendo, mira, ¿cómo lo ves? Si él no me hubiese enviado ese privado y yo hubiese encontrado este tatuaje, podríamos llegar a pensar que existe la posibilidad de que esa persona hubiese decidido hacerse una puerta tradi con unas nubes en los nudillos que misteriosamente se parece demasiado a la mía. Sobre todo teniendo en cuenta que yo me la hice hace... Pues no sé cuándo me la hice. No hará ni un año. Hace, pues, siete meses, ocho meses y él se la ha hecho hace tres. La franja temporal es bastante sospechosa. Sospechosa, eso me quedo ahí muy gallego. Pero claro, este personaje lo que hizo fue, literalmente, o sea, me sigue en Instagram, fue al tatuador con la foto, que no sé qué tatuador le hizo esa desgracia, pero ya le va, le anotas, o sea, vaya basura que se marcó. Porque mis sentimientos serían aún más raros si el tío se hubiese hecho la mano bien hecha. Que se le hiciese mejor que la mía. Sería una sensación muy rara, sería, oye, tío, eso no vale, eso es trampa. Claro, ahí tendría sentimientos encontrados. Pero en este caso me da hasta pena por él. Y lo que me hace gracia es que el tío me envía la foto, por privado, hace tres meses, y me dice, hey, thanks for your content, gracias por tu contenido. Y un emoji haciendo así. Ops. Que es en plan, ops. Ops es lo que dicen los niños pequeños cuando hacen algo mal. Entonces tú, que ya eres una persona adulta, que deberías entender cómo comportarte como una persona de su tiempo, ¿para qué haces eso? ¿Para qué me envías un ops con mi tatuaje hecho? ¿Qué quieres que te diga yo? Y de hecho no le dije nada. Le contesté, estoy bastante confundido, te has hecho el mismo tatuaje que me he hecho yo. Si ese chaval tuviese 15, 16, 17 años, no hubiese hecho este vídeo jamás. Porque me sabría mal poder herirle sus sentimientos o hacer de su error algo aún más grande. Con lo que él tuviese que cargar, ¿sabes? Como si tener un desastre hecho en la mano, mal copiado de una persona que ya existe, no fuese suficiente. Que lo vas a tener toda la vida. Pero no, entro en el perfil y este Notas tiene mi edad entre 25 y 32 años. Pero 100%, porque se le ve con barbita, con el pelo medio largo, ondulado, y con sus bambas Gucci, su outfit maqueón, intentando molar. O sea, ya es un hombre hecho y derecho, con una cantidad suficiente de vello público, que ya debería saber dónde están los límites de la educación y del saber estar y del saber hacer. He de decir que mantengo la misma opinión que hace tres meses sobre este asunto. A mí me puede llegar a parecer adulador o me puede llegar a parecer entrañable que alguien se inspire tanto en mí o en quien sea. A mí me conmueve cualquier tipo de historia de inspiración que se llegue a llevar algo a cabo de manera literal, casi una copia. Dependiendo del contexto y de la persona que lo haga, puede llegar a ser muy entrañable. Y yo soy el primero que me inspiro en mucha gente. Pero claro, hay límites. Y yo creo que el honor, la educación y el amor propio van de la mano con la inspiración. Tú no puedes simplemente inspirarte y ripear a todo el mundo, copiar a todo el mundo y pillar a un tío que tiene un tatuaje guapísimo, coger la foto y llevárselo a tu tatuador y hacértelo. O sea, por poder puedes. Y yo, en este caso, no me voy a enfadar. Me veréis aquí en el vídeo ligeramente excitado, pero es porque me he bebido tres tazas de café y porque estoy muy contento de que mi último vídeo lo esté petando a lo loco. Pero realmente, a mí este chico me da un poco de pena porque no me mola que la gente haga las cosas de cualquier manera. A ver, pena no me da porque me da igual, no sé quién es. Pero bueno, quiero decir que no me cabrea, no me quita el sueño, no pienso, ¿qué cabre? Lo que pasa es que yo creo que los tatuajes obviamente forman parte del estilo y obviamente te dan personalidad y están al alcance de todo el mundo que se los pueda costear. Pero no creo que sea como una camiseta o como un abrigo que se la puedes ver a alguien y decir, me encanta ese abrigo. Oye, ¿dónde te lo has comprado? Al menos le preguntas si la moda está hecha para la compra masiva. No son objetos de coleccionista únicos, no es arte, no es un cuadro que te compres y te lo pongas en casa. Único, personal e intransferible, con carga emocional, que pertenece a otra persona. O al menos, si te gusta tanto esa pieza, pídele permiso, habla con esa persona. Pero para mucha gente, para la gran mayoría de la gente que es consumidora de tatuajes, que colecciona tatuajes, no dejan de ser un elemento que realza la individualidad. Por eso a la gente le suele doler tanto que le copien los tatuajes, porque se sienta atacada desde lo más profundo de su ser. A mí me da un poco más igual. Entiendo que la gente no hace eso con maldad. Tiene una carga bastante positiva para ti. Para esa persona no, porque significa que está medio cucu, pero para ti es como, joder, pues sí que estoy impactando al personal. Y de hecho es más, ¿para qué me iba a molestar si estoy haciendo un vídeo sobre ello? Y es que justo tengo un canal sobre tatuajes. Para mí es que es contenido puro que alguien me copie un tatuaje. Es que es todo positivo. Lo que pasa que me molesta que la gente no respete en general y que no haga uso de este maravilloso cerebro racional que nos ha dado la naturaleza. Así que nada, no me enrollo más, chicos. Me gustaría un montón que me comentaseis cómo os tomaríais vosotros que alguien os copiase un tatuaje, pero de manera tan deliberada. Ni siquiera espero que el tío ese vea este vídeo y si lo ve, espero que se tome su tiempo para traducirlo y haga el esfuerzo que no hizo a la hora de copiarme el tatuaje. ¡Paz, hermanos! Ah, y por cierto, se me ha ocurrido mientras hacía este vídeo que podría proponeros la idea de sacar un vídeo en el que puedo explicaros una metodología que conozco y que he ido utilizando a lo largo de mi vida a nivel creativo para coger distintos elementos que te inspiran, como pueden ser fotografía, moda, dibujos, lo que sea, tatuajes, y transformarlos en elementos nuevos, en algo fresco. Es bastante sencilla de entender y que yo creo que cualquiera la podría aplicar practicando un poco y a la hora de diseñar tatuajes puede marcar un antes y un después. Entonces, si os interesa, like a este vídeo, suscríbete al canal si no lo habías hecho antes y activa la campanita para que te notifique futuros vídeos. No me enrollo más, os aprecio un montón, un abrazo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!